Muy buenos días, vayamos a Europa, en donde Venezuela volvió a ser un tema sobre la mesa. El alto representante de la Eurocámara, Josep Borrell, acusado por muchos de intentar negociar con una dictadura comunista, y lo dicen refiriéndose al gobierno de Venezuela, justificó en un debate la comisión que envió a Caracas para, según él, ganar tiempo y aplazar las elecciones para la Asamblea Nacional, y según otros, lo que hace es negociar con una narcodictadura comunista. Borrell justificó la comisión que envió y dijo que nunca fue clandestina y que informó a los Estados miembros por escrito. Lo cierto es que la sesión de la Eurocámara, queridos oyentes, les cuento que fue un poco vergonzosa. Hubo gritos, reproches e incluso diputados que casi se van a las manos. Mientras tanto, en Venezuela, el gobierno está más atornillado que nunca y decidido a seguir adelante con las elecciones y así lo ha manifestado. Desde el gobierno en Caracas catalogaron de inadmisible la propuesta de la Unión Europea de aplazar las elecciones. Y bueno, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se prepara para garantizar las elecciones parlamentarias y que por eso se va a la frontera a cuidar los espacios geográficos junto al pueblo y a acompañar a las brigadas médicas. Un poco extraño, ¿no les parece esa participación anunciada del ejército? Lamentablemente, las cosas no cambian para el vecino país que sufre uno de los peores momentos de su historia. No cabe duda, Montserrat, uno de los peores momentos de su historia que se refleja en un hecho o se puede sintetizar de una manera. La gente en Venezuela tiene hambre, se muere de hambre. Los niños con retraso mental por desnutrición. La tragedia de Venezuela no tiene límites, no tiene orillas, no tiene orillas. De manera que, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer con la pobre Venezuela, nuestra pobre hermana? Bueno, esa es, esa es la tragedia venezolana. La tragedia venezolana y Montserrat Fernández nos hacía un atisbo fundamental de cómo la Unión Europea, los comunistas, los izquierdistas de la Unión Europea, quieren apoyar a Maduro en medio de todas estas circunstancias.